No es un secreto que nadie se entere Baby, yo siempre me vengo contigo cuando tú te vienes Hasta el mundo somos amigos y lo hacemos contigo Dios solo es mi cama y yo es el testigo Lo de nosotros es un secreto, pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros, pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer, y contigo me siento bien Conozco tu debilidad, como hacer para envolverte Si no estoy mañana tal vez, pero algún día voy a tenerte Tengo la capacidad, sin que me hables entenderte Yo sé lo que trae en tu mente, que tan loca fue tenerme Hay un secreto de tu mirada Yo sé lo que trae en tu mente, que tan loca fue tenerme